El viernes 12 de diciembre se llevó a cabo el tradicional festival de jubilados de la Wadi. El evento fue encabezado por el rector Alfredo Dager y el director general de desarrollo académico José de Jesús Williams. Tuvo como sede el edificio central en el que se vivió un ambiente festivo para reconocer el esfuerzo de quienes impulsaron con su trabajo el desarrollo de la universidad. En el festival se realizó el tradicional juego de lotería y una rifa con la pirinola de regalos. Pero lo más valioso fue sin duda la oportunidad de que jubilados y pensionados volvieran a nuestra alma mater para reencontrarse con amigos y valiosos recuerdos.